Bien chicos, en este vídeo vamos a hacer el mismo ajuste R2 en medio básico del vídeo anterior, pero lo vamos a hacer de otra manera que quizá encuentres más sencilla. Espero que así sea y que sigáis viendo los siguientes vídeos. ¡Vamos! Bien, vamos a volver a ajustar la misma reacción del ejercicio anterior, también en medio básico, pero por un camino que quizá encontréis más sencillo. Bien, el primer paso que es asignar los números de oxidación a cada elemento, como ya lo hemos hecho en el vídeo anterior, me los salto. Tenemos identificados los elementos que cambian de número de oxidación, que son el yodo y el cloro. Por otro lado, ya sabes que tienes que tomar solamente para las semirreacciones, en el caso de que la molécula sea una sal y se disocie, solamente el ión en el que esté el elemento que cambia de número de oxidación. Esto lo hemos visto en el vídeo anterior, tenemos que el yoduro pasa a yodo y que el clorato pasa al cloruro. Bien, en el siguiente paso vamos a realizar el ajuste como si fuese medio ácido. Escribimos la primera semirreacción, ajustamos el elemento central y para eso necesitamos añadir un 2 delante del yoduro. Ajustamos la carga, para eso necesitamos 2 electrones a la derecha. Comprobamos que el número de oxidación del yoduro, que es menos 1, pasa a 0, ha perdido electrones. Como son 2 yodos, pues son 2 electrones. Bien, la segunda semirreacción, el clorato pasa al cloruro. Ajustamos el elemento central, que ya lo está, un cloro a la derecha y a la izquierda. A continuación, medio ácido, ajustamos los oxígenos con agua, como tenemos 3 a la izquierda, necesitamos 3 aguas a la derecha. A continuación, ajustamos los hidrógenos con protones, como hay 6 a la derecha, necesitamos 6 protones a la izquierda. Y los electrones los añadimos mediante el ajuste de cargas. Tenemos 5 cargas positivas a la izquierda y una negativa a la derecha, por tanto, es necesario añadir 6 electrones. Esto está de acuerdo con el hecho de que el cloro, que es más 5, pasa a cloro menos 1 y para eso necesita añadir o necesita aceptar 6 electrones. Bien, a continuación, seguimos, como siempre lo hemos hecho, como en la primera reacción se exceden 2 electrones y en la segunda se necesitan consumir 6, hemos de dar el mínimo común múltiplo de 2 y 6, que es 6, por tanto, hemos de multiplicar la primera reacción por 3. Y la segunda, dejarla como está. Bien, realizamos la suma, tenemos 6 yoduros más 1 clorato más 6 protones para dar 3 yodos, 1 cloruro y 3 aguas. Bien, ahora viene la diferencia. Como estamos en medio básico, estos 6 hidrógenos, 6 protones de la izquierda, tenemos que neutralizarlos con 6 OH. Y si añadimos 6 OH a la izquierda, tenemos que añadir 6 OH también a la derecha. Esto es como en matemáticas, esto es una ecuación, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos 6 protones con los 6 OH producen 6 moléculas de agua y ya quito esas dos especies. Si ahora observas, tenemos 6 aguas a la izquierda y 3 a la derecha. Lo que podemos hacer es, como en matemáticas, simplificar. Simplificamos 3 aguas a la derecha con 3 de las aguas de la izquierda, con lo que solamente nos quedan 3 a la izquierda. Y ahora ya podemos escribir la reacción original y ajustar. Tenemos 6 yoduros, pues 6 de yoduro potásico, un clorato, pues un clorato potásico, 3 yodos, 3 yodos, un cloruro, un cloruro potásico y directamente las otras dos especies vamos a escribir los ajustes que nos ha dado la reacción. Tenemos 3 de agua, 3 de agua y 6 OH, pues 6 de hidróxido potásico. Si compruebas elemento a elemento verás que el ajuste está bien hecho. Bien, espero que este segundo método os haya gustado también y que elijéis el que más cómodo os resulte. Venga, os invito a seguir viendo los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!